Hola, os presento a Rafael Marín, un escritor gaditano, un muy muy gran escritor, y la idea es quizá con esta entrevista empezar algo que Debussy proponía muy a menudo. Debussy decía que es interesantísimo hablar con otros artistas siempre y cuando no sean músicos, porque son los que más capacidad tienen de darnos ideas. A lo mejor podía pedirle a Rafael que se presentara a él, pero como sé que es muy modesto, iba a acabar diciendo que es uno que pasa por aquí. Entonces, ¿qué os voy a decir? Como autor ha escrito 30 libros, alguno más, por ahí va yo, ¿no? 32, 33, nunca llevo la cuenta. No me extraña, si yo creo que cada vez que miras el disco duro encuentras un cuento nuevo, un relato nuevo... Sí, pero no por nada, no que yo sea muy prolífico, porque soy mayor. Mayor y prolífico, puede ser. Vale. En todo caso, escribir 30 libros los ha escrito mucha gente. Quizá es mucho más destacable que es un castellano deslumbrante el que emplea Rafael. Cuando digo deslumbrante no estoy diciéndolo porque sea amigo mío, que lo es, sino porque es que de verdad es una prosa absolutamente fascinante. No voy a decir que sea el mejor escritor en español vivo porque me van a pegar, pero vamos, en mi top 3 sí lo pongo. Pero bueno, además resulta que ha sido guionista de cómics, es guionista de cómics. Bueno, es posiblemente lo que menos le importa, pero por ejemplo es el único español hasta ahora que ha trabajado para Marvel, Estados Unidos, guionizando Los Cuatro Fantásticos en una de las etapas más interesantes que tuvieron. Tiene cómics mucho más interesantes que Los Cuatro Fantásticos. No sé si se vea aquí detrás que tengo todo el armamento pesado, incluyendo por ejemplo Iberiaín, que es uno de los cómics más interesantes y más raros en el sentido de inhabituales que se han hecho en España. Quiero destacar un poquito este aspecto de los cómics porque para ciertas preguntas que quiero hacer luego va a venirme muy bien. Es traductor, que creo que es un poco lo que menos le importa, pero yo tengo que decir que muchas veces cuando he ido siguiendo autores, de repente resulta que un autor me encanta, cojo la siguiente novela y no me gusta nada, y entonces me voy a ver quién lo ha traducido. No digo nada, creo que te ando a un premio internacional de traducción por algo. Bueno, creatividad es imparable, eso está claro, te apuntas a un bombardeo o a dos. Eres un conversador ameno, como vamos a ver, y antes de que lo digas tú, lo digo yo, y además canta bien. Bueno, pues vamos a empezar y a mí me gustaría, ya que esta entrevista la destino sobre todo que supongo que a lo mejor le vale también algún literato, me gustaría empezar por comentar lo que tú llamas música. Tú eres una persona que dices que no escribes a gusto hasta que has encontrado la música propia de cada relato, de cada narración que estás haciendo. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre la música de cada relato? Lo que yo llamo música, puede que mucha gente lo llame el estilo o la voz, pero yo lo llevo un pasito más allá, en tanto que para mí la música es la seña de identidad sonora y estilística, y esto que era muy viejo decirlo, de cada historia que cuento. Retrotrayéndonos al joven Rafa Marín, cuando yo tenía 20 o 19 o 18 años, y ya quería ser escritor, antes que ser escritor yo evidentemente era lector, yo leía de todo, pero sí tuve una epifanía, tuve un momento en que me di cuenta que la literatura era otra cosa, y ese momento fue leyendo a Francisco Umbral, y más concretamente leyendo a las ninfas. A mí ese libro me gustaba muchísimo, me sigue gustando muchísimo, como estaba escrito, me gusta mucho en general la obra de Umbral, hasta que bueno, hasta que ya uno lo supera, pero me gustaba esa forma de contar, ese sonido que te envolvía, esa cadencia que no era ni poesía ni era prosa, era otra cosa. Y a partir de entonces yo decidí que yo quería escribir más o menos así. En mi joven adultez empecé a escribir relatos con un grupo de amigos, te estoy hablando de una época anterior al año 83, que fue cuando escribí mi primera novela, 83, no, perdón, 81, que fue cuando escribí mi primera novela. Y cada vez que escribí un relato yo quería que ese relato no pareciera que lo había escrito la misma persona. Y eso sí me ayudó a buscar una seña de identidad propia en cada relato. Porque quería escribir un relato en primera persona con un personaje que era una mujer que se clonaba a sí misma, pues ahí utilizaba un estilo musical distinto. Que quería contar un relato de un soldado medio majara que estaba hablando, que era un monólogo, pues, y tenía un estilo diferente. Y eso me sirvió mucho para ubicarme, para contar un... Es una especie de ensayo general para la novela que vino hoy. Cuando ya abordé Lágrimas de Luz, recuerdo que un amigo, yo escribí esa novela en el más absoluto de los secretos y de las soledades. Era como todo lo que he escrito luego, una especie de salto en el vacío. Nunca tienes un editor que te vaya a decir que sí, nunca sabes si te va a publicar el libro, no se va a publicar, si va a estar perdido en tus cajones durante mucho tiempo. Esta estuvo tres años en un cajón por cuestiones que no vienen ahora al caso. Cuando un amigo fue un día de casa, yo ya prácticamente estaba terminando la novela, leyó las primeras páginas y leyó páginas del centro y páginas del final. Y me dijo, se nota que el personaje ha envejecido. Solamente leyendo planos de descarte, ¿no? Y entonces me di cuenta de que eso era lo que yo buscaba, que es la música de la historia. La sinfonía, como yo lo voy llamando, tuviera esos altibajos que me permitiera seguir contando la evolución del personaje. Lo curioso fue que cuando terminé Lágrimas de Luz, me quedé sin palabras, me quedé sin sonido. Todo lo que escribía después de Lágrimas de Luz, no me gustaba. No me gustaba porque seguía escuchando la voz, seguía escuchando la música del protagonista de Lágrimas de Luz, de Hamlet Torrance. Y no era él, porque yo no quería que todas mis novelas se parecieran, que todas estuvieran escritas por el mismo tío, como no quería que los relatos míos se parecieran a los que estuvieran escritos por el mismo tío. Con lo cual, esa idea de la música es que cada cuento era una canción, o cada cuento para mí es una canción, y cada novela es una sinfonía diferente. Pues estás en buena compañía. Lo mismo que te pasó a ti con Lágrimas de Luz, y es que Hamlet Evans es mucho Hamlet. Le pasó a mención después de escribir su ópera. Dijo que se había quedado sin música, que ya no podía escribir más. Se retró a un jardín cierto, y es verdad que poco después empezó a escribir miniaturas, pero al principio no le gustaban. Luego, igual que tú, se recuperó. Comentabas que a lo mejor otra gente a lo que tú llamas música le llamarían voz o estilo. Yo he intentado dar una pequeña definición de lo que yo creo que tú llamas música, aunque sé que es incompleta. Yo diría que tiene que ver con el carácter de lo que cuentas. Tiene que ver con el punto de vista del narrador. Porque tú, cuando usas un narrador, ese narrador tiene una personalidad. Entonces no es lo mismo que ese narrador sea una persona simpática, que sea un malvado, o algo por el estilo. Va a contar lo mismo de distintas maneras. Y también tiene que ver, creo yo, con la luz que le quieras dar a cada obra, con el enfoque. Pero es una simplificación terrible. En todo caso, a mí esto me gustaría relacionarlo, si me parece bien, con algo que les cuento a mis alumnos. Muchas veces mis alumnos tienen demasiada prisa por coger el lápiz y saltarse a escribir. Que es una manera infalible de parar a los dos o tres compases. En tu caso, a las dos o tres páginas. Siempre les digo que es preferible que primero sepan lo que quieran hacer y entonces escriban. ¿Tú qué opinas? ¿Qué nos dirías? Que tiene toda la razón. Lo primero que tiene que hacer un escritor es saber leer. Y para saber leer hay que saber qué es seguro. No vale lo mismo el prospecto del champú que lea a Vargas Llosa o a García Márquez o a Mujica Alainez o a quien sea. Y eso sí, las batallitas de los cebolletas siempre decimos. Pero tú, ¿por qué escribes tan rápido? ¿Cómo terminas una novela y al día siguiente empiezas otra? Estás perdiéndote la voz. Estás perdiendo la música. No estamos hablando de Brandon Sanderson, que quede claro, ¿verdad? No, no, no. No, no, era broma. Brandon Sanderson es que escribe en estilo fotocopia, ¿no? Y bueno, cualquiera sabe cuántas manos hay ahí realmente porque la promoción de este hombre es increíble. Es decir, uno puede escribir 7000 páginas en un año. Es imposible, a menos que evidentemente las vayas vomitando o hayas jugado mucho al rol, que es su caso, y no quiero hablar de él. Nada. Me parece que me estoy centrando en él. Pero sí lo veo a muchos jóvenes escritores, muchos amigos, escritores que terminan un libro y empiezan otro. Que a mí me parece suicida por un lado y quizá envidiable por otro. Porque yo he terminado un libro y estoy en barbecho siempre una temporada. Incluso me gusta cambiar, no ya de estilo, sino de temática. Cuando yo me pongo en barbecho o no hago nada, como estoy ahora mismo en estos momentos, que todo el mundo aprovechando la cuarentena está escribiendo como loco y yo no estoy escribiendo nada. Me da culpa, me da culpa. Si yo termino una novela, me paso al relato. Cuando me canso de los relatos, vuelvo a la novela. Y a veces, cuando me canso de una novela, cuando una novela me agota muchísimo y las novelas agotan mucho, tanto que cuando las terminas te quedas las enseñanzas. Cuando ya la he terminado, de verdad, este es el final, la quiero terminar así, este es el chan, 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 final. Este es el momento culminante de la música y de la narración. Cuando termino una novela, muchas veces lo que hago es cambio de tercio y me paso al ensayo. Y curiosamente el ensayo es muchísimo más difícil para mí que la novela. Porque la novela me permite, o la literatura me permite, jugar con las palabras, jugar con los significados de las palabras. Jugar con la música de las palabras. Si una expresión te sugiere cuatro o cinco cosas distintas, bienvenida sea. Pero con el ensayo, yo escribo sobre todo el ensayo de historieta, tengo que ser muy puntioso. Tengo que querer decir lo que quiero decir y solo lo que quiero decir. No irme por las nubes que no se me malinterprete. Yo me tiro siempre el folio diciendo que yo no corrijo lo que escribo y si queréis después lo aclaramos. Pero con el ensayo sí lo corrijo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta buscar el momento en que ya está. Ya no le puedo sacar más punta a lo que estoy diciendo. Y cuando me canso del ensayo, pues vuelvo otra vez a la novela de momento. Pues esto nos va a venir muy bien para algo que comentaré más tarde. Bueno, por seguir un poco con el tema de tus músicas, yo tengo que decir, no sé, Don Juan, ¿qué te voy a contar de Don Juan que tú no sepas? Si eres el primero que lo relee y no te reconoces. Bueno, pero no me pasa solo con Don Juan, me pasa con prácticamente todo lo que escribo. Lo que es muy antiguo porque es muy antiguo. Y lo más moderno pues porque se escribe en eso que me llamaron una vez Estado de Gracia y te cuento. Yo me he reinventado muchas veces a la hora de escribir. Después de Lágrimas de Luz y de los relatos que siguieron al tiempo de Lágrimas de Luz, con alguna anécdota interesante que si quieres luego la contamos, apúntala para que no se nos olvide. Empecé a escribir La Leyenda del Navegante. La Leyenda del Navegante era un viejo proyecto que yo ya había emborronado antes en los años 70, tenía 18 o 19 años. Y cuando empecé a escribirla me encontré con un reto, de esos retos raros que tú te pones. En el fondo escribir una novela es, tú te creas un reto, tú te creas las trampas y tú tienes que salir de esas trampas. Y yo quería escribir una novela que fuera escrito por un personaje femenino, que entonces no lo había hecho prácticamente nadie, con un estilo repudista. Aizemedem Elsinor. ¿Ole? No sabía cómo se pronunciaba. Aizemedem, que por cierto, pegadillo de juventud, Aizemed, que es de Isabel, que es el nombre de mi mujer, y Medem es de Medina, que es su segundo apellido. Las cosas tontas que uno hace. Para hacer esa forma de escribir, a mí no me valía la máquina de escribir, que entonces se escribía con máquina de escribir, no con ordenador. Yo necesitaba una cadencia de la frase, una música de la frase, una prosopopeya de la frase, unas oraciones subordinadas, unas con otras, que me dieran la impresión de que en efecto el personaje estaba escribiendo en la soledad de su cuarto, metiendo la pluma en el tintero y escribiendo lentamente. Y así escribía, así en primeras páginas. Yo nunca había escrito a mano, y ahí sí escribía a mano. Porque necesitaba encontrar esa música especial, que creo que ese libro tiene esa música. Mis demás libros no tienen la misma música que La leyenda navegante. La leyenda navegante es un libro que es azul. En absoluto. La leyenda navegante tuviera un color y la leyenda navegante es azul. En mi edición, además, es azul. Pero bueno. Bueno, en las dos que tengo. Claro, bueno, sí, la leyenda navegante es azul, ¿no? Hasta el punto de que convencido de que era azul, entonces tenía una máquina de escribir eléctrica, y la escribí en azul con tinta azul. Al final, las 100 primeras páginas eran en azul, se me rompió la cinta azul, ya no la había, y ya tuve que escribir, y bueno, al final del libro ya sí lo escribía a ordenador, ¿no? Entonces, ese momento de escribir La leyenda navegante también fue otro de esas etapas en tu vida en que te reinventas. Te reinventas porque estás buscando, siempre estás buscando retos, siempre estás buscando sonidos. ¿Qué pasa? Que es que el fandom, el fandom siempre ha sido el fandom. Los lectores de ciencia, ficción y fantasía siempre han sido cicateros y reaccionados a lo que es literatura. Y yo no pertenezco, nunca pertenecido al fandom. Yo soy escritor. A mí, sinceramente, lo que me vaya a decir un señor que a lo mejor es físico, o a lo mejor es conductor de autobús, de lo que es literatura, como tú puedes comprender, pues me la repampinfla. Pero siempre se me puso el prurito de que yo escribía barroco. No, perdona, yo no escribo barroco, yo escribo lérico. Y escribo lérico porque, como acabas de decir tú hace un rato, cada historia me pide una forma de ser contada. Tras La leyenda navegante, y yo ya me pierdo en el hilo de cómo he escrito las cosas, hay un momento en que yo me planteo, fue uno de esos fracasos absolutos literarios de mi carrera, un fracaso comercial, en todo lo contrario, y fue un logo para mí, fue escribir El alillo en el agua. Que es una cosa rara, que yo no sé si es novela, si es memoria, si es recuerdo. Es una maravilla. Es la crónica de mis mitos como poeta de provincia, como escritor de provincia, a la historia de mis amigos. Y ese estilo me pedía que fuera de otra manera. La música de ese libro me pedía que fuera ingenua, que fuera sencilla, que fuera burlona en ocasiones. El libro que, bueno, cuando lo mandé a alguna editorial, me dijo que a qué le interesaba si mis amigos no eran famosos. Y, curiosamente, cuando ya se publicó, por lo menos que me caga lástima, mucho, mucho años después, por el servicio de diputación de Cali, servicio de publicación de la diputación de Cali, lo presenté en la Semana Negra de Gijón, y el gran Paco Ignacio Taibo II se la leyó con muchísimo fervor. Paco me guiró mucho y yo lo quiero a él mucho. Y dijo, ay, perdón, ay, pendejo, ahora entendí por fin la transición española. Nosotros veníamos de la revolución y vosotros veníais de... Y fue uno de esos momentos en que me reinventé como escritor. Otro momento en que me reinventé como escritor fue Conjublar, que es una novela que creo que era un poquito olvidada, quizás por lo que he escrito luego, o incluso yo mismo la tengo olvidada, aunque el personaje lo he recuperado después en dos novelas. Pero Conjublar me pasó una cosa muy curiosa. Era un sábado por la tarde. Sería esta hora, y hoy es sábado por la tarde. Me senté aquí delante del ordenador, que no era este ordenador, y de pronto empecé a escribir. Y cuando me di cuenta llevaba dos capítulos. La música fue del tirón, el fonazo literario fue del tirón. Y allí fue la primera vez, creo que me metí en serio en lo que es la novela histórica. Conjublar es otro libro que yo no he vuelto a releer, o por lo menos hace muchos años que no lo releo, pero es uno de esos libros que tampoco recuerdo. Y dejublar prácticamente su hijo natural es Don Juan, y tampoco lo recuerdo. Conjublar me pasó una cosa muy curiosa, yo lo presenté al premio Minotauro II, que ganó mi querido amigo Javier Negrete, y después del premio y de la decepción, obviamente, que supuso no haber ganado, aunque yo ya sabía que el libro se iba a publicar, uno de los miembros del jurado, que no recuerdo quién era, era un escritor sudamericano, en el desayuno nos cruzamos en el ascensor, y me felicitó por la novela. Y me dijo, esa novela está escrita en estado de gracia. Y es verdad, es eso. Esa búsqueda del estado de gracia es lo que ha hecho que algunas de mis novelas se escriban, porque luego no lo recuerdo. Es como una canción que escuchas en sueños y después no logras ponerle la letra durante el día. Me pasa mucho. Cuando escribo historias, y de vez y cuando me da por leerlas, no soy consciente de esta metáfora es mía, este personaje hace esto, pasa esto, no había pasado otra cosa, y a vosotros otra cosa es que viene después. Entonces, esa búsqueda del estado de gracia, no sé, imagino que en música es el equivalente a emborrar partituras e ir tirándolas, una cosa un poco extraña. Pues hay veces que sí, que sale todo seguido, son las menos, como supongo que lo será también, pero cuando sale todo seguido, además suele salir bien. Yo supongo que un poco lo que estás diciendo, de que no te reconoces, es lo que me pasa a mí y a muchos compañeros míos, cuando de repente estás tarareando algo, y esto es lo bonito que estoy cantando, lo que era. Ahí va, si lo escribí yo. Cosas así. ¿Te has referido...? Con Don Juan, seguimos, yo que charlo mucho... No, 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 es interesantísimo tú lo que estás contando. Con Don Juan, curiosamente, yo llevaba mucho tiempo intentando escribir Don Juan, por puro odio al personaje de Zorrilla, lo he contado en alguna otra ocasión, no me gusta Laura de Zorrilla, el personaje me parecía un bobo un tanto repulsivo, sobre todo lo que no me gusta de la obra de Zorrilla es que un señor cincuentón se enamore de un adolescente que no es nada del otro mundo, pasa mucho, pero lo que no me gustaba era que al final se convirtiera y se hiciera, wow, voy al fiel, eso es lo que más me he hecho. Entonces, con Don Juan, yo no tuve idea de dónde me estaba metido, hasta que ya me había metido, pero tardé mucho tiempo, quizá un par de años en escribirlo, en ponerme a escribirlo. Solo tuve, como fogonazo, las dos primeras líneas. Yo soy el viento, el viento. Y sabía que esas dos primeras líneas iban a ser las últimas del libro. Yo soy el viento, el viento. Todo lo que pasa luego, tenía una idea general. Pero claro, al ponerte a escribir, la estructura del libro te marca mucho la música del libro. En la búsqueda de información, descubres que ese siglo, mil quinientos y pico, del mil quinientos veinte, al mil quinientos cincuenta, o cuarenta, o sesenta, que abarca los cuarenta años de aventura y correría de Don Juan, en ese tiempo pasa de todo. Es un siglo absolutamente fulminante, maravilloso. Y entonces cuando tú empiezas a hacer la lista de las cosas que pasan, me dices, joder, el saco de Roma. Yo quiero que Don Juan esté ahí. Joder, el asedio de Viena. Yo quiero que Don Juan esté ahí. Joder, Enrique Octavio y el Cisma. Yo quiero que Don Juan esté ahí. Y entonces, claro, cuando empiezas a trazar la biografía del personaje, para que esté en todos esos sitios, necesitas que el narrador que está con tan primera persona te vaya contando lo que hace cuando no está en esos sitios. Si lo había escrito en tercera persona, lo había puesto diez años después. Claro. Pero en primera persona no podía decir diez años después. Entonces tuve que seguir, seguir, y me di cuenta que me estaba metiendo en un follón impresionante. y decía, ¿seré capaz de terminarlo? Y mi miedo, lo confieso, lo he dicho muchas veces, mi miedo era morirme antes de terminar la novela. La novela tiene mil cuatrocientos folios, que se dice pojón, yo creo que es más larga que Guerra y Paz. y cada vez cinco años en escribirla. Curiosamente, escuchaba la voz de Don Juan. La escuchaba. Sobre todo por las mañanas, recién despierto, me estaba duchando y escuchaba a Don Juan hablar. Y entonces decía, ¡Postra, esto es lo que tiene que decir! Y ahora, sin embargo, el otro día, como te contaba la cuya, no tenía sueño con esto del confinamiento, no me canso, no me voy muy bien, y empecé a leer algo y dije, mira Don Juan, que te acababa de salir en Kindle, yo voy a empezar a leerlo. Y me estuve, no he vuelto a seguir, pero me leí de una tacada a ciento cincuenta páginas y me extrañó. Y digo, ¡Jolín, yo no recuerdo haber escrito esto! No recuerdo haber escrito esto. ¿Qué pasa? La primera vez que he decidido que el primer capítulo tiene ocho páginas, el segundo capítulo no puede tener treinta. Tiene que tener ocho, nueve, siete, diez. Entonces, esa estructura te la va marcando, te la va marcando la novela. Esa estructura es la que te obliga a que la música, a que la voz sea de esa forma. Con el tiempo yo he aprendido que los capítulos más cortos son más fáciles para el lector y quizás también son más fáciles para el escritor. Yo me pongo en modo reino. Empiezo a escribir y cuando llega el momento donde llego al chan, 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 a la frase brillante digo, aquí paro, ya no puedo, ya no puedo seguir. Este capítulo está aquí, he terminado. Y sí que es verdad que con Juan prácticamente no está corregido. Y porque no lo necesito, porque el capítulo es tan corto y la unidad mínima de narración que es el capítulo queda tan clara que no necesito. La coda, o como vosotros lo llaméis, el leitmotiv, es tan claro que sigue, si me permite seguir avanzando hacia adelante. Y ese juego con don Juan pues me me dio cinco años y creo que nunca ha sido, bueno, sí he sido muy feliz muchas veces escribiendo, pero el rapto, el embelezo, el escribir en estado de gracia con don Juan es una cosa que nunca creo que vaya a volver a vivir ni a superar para la desgracia. Y para los que tenemos. Pero bueno, tú exponerse. Sobre este tema que estábamos hablando pues un par de dositas. La primera, el don Juan se hace cortísimo. Lo digo porque como acabas de decir que son 1400 folios en la parte escrita, luego ya Maquetado se queda me parece que en 900 y 500 páginas. Así mil, podrías haber hecho la letra un poquito más grande y habría sido un poquito más alto. Yo tú lo hubiera agradecido, pero vamos... Yo también. Pero vamos, se hace corto, se hace corto. Quería volver a un punto anterior cuando te he referido antes a... ahora no me sale. Será posible. Inmediatamente después de Lágrimas de luz. Bueno, es igual. El libro del que te decían que no tenías ningún amigo famoso. Sí, El anillo en el agua. El anillo en el agua. Pues el anillo en el agua yo lo veo un poquito, si se puede hablar de ciclos en tu obra, yo creo que estaría un poco relacionado con el niño de esa marcanda. El niño de esa marcanda a toda la gente más joven que nosotros, yo es que se lo recomendaría muchísimo porque nos da a conocer. A mí no me ha pasado en mi adolescencia ninguna de las cosas que te pasaron a ti, ni tuve un grupo de poesía, ni nada por el estilo. Todo esto es más bien de la anillo en el agua y desde luego no me han pasado ninguna de las cosas que le pasaron a ti. Pero me reconozco, me reconozco. Es un libro, alguna vez te lo he escrito, que más de una vez me saca una lágrima. Cada vez que digo esto me llamas Blandegui, o sea que no te cortes. Son dos libros que son un tríptico y no tengo muy claro que no sean un tríptico. No tengo muy claro que está lleno de estrellas, que es novela, que es ensayo. No sea una especie de nexo, de unión entre los dos donde explico mi afición por la literatura fantástica y mi comienzo como escritor. La Luz de en el Agua para mí fue, creo que con La Luz de en el Agua me liberé para siempre de esa cosa tan perniciosa que es la nostalgia. Yo recuerdo, yo empecé a escribirlo en un verano, todavía había clases de recuperación y entonces estaba dando una clase de recuperación y estaba como cuatro alumnos de ocho a diez de la mañana, y estaba deseando volver a casa para seguir escribiendo esta historia mía y de mis amigos, ¿no? Y curiosamente mis amigos, claro, cuando se han reconocido de mí y ella, han flipado. Fuimos así, sí, sí. Y a uno de ellos, Miguel, me dijo, a mí lo que me fascina es lo bien que está escrito. Y yo decía, joder, pero si he intentado simplificar mi estilo para que no sea una cosa rimbombante. Con El Niño Samarkanda es una especie de continuación, precuela, porque va también, empieza antes y termina un poquito después, donde también me sirvo de contar la biografía de Juan Oteyes, mi hermano de Juan Oteyes, es decir, si fuéramos dioses, seríamos Castro y Pollux, él hace lo que yo me gustaría hacer y yo creo que en el fondo hago lo que a él le gustaría hacer. Él es un señor muy aventurero, muy valiente, yo creo que es un cobrado muy sedentario, pero él escribe las poesías que yo quisiera escribir, yo creo que yo o por lo menos siempre tengo esa idea de que yo escribo las novelas que él querría escribir. Y cuando escribo El Niño Samarkanda lo escribo porque se lo debo, porque me parecía que era un héroe de nuestro tiempo, un personaje de Luis de Joyce, pero de aquí, él dice que le da mucho apuro, él está muy orgulloso de ser protagonista de un libro y él sabe perfectamente mejor que yo dónde he acertado y qué partes he rellenado con partes de mi propia biografía, porque en el fondo como tú acabas de decir, tanto uno como otro son libros generacionales donde creo que nos explico, o por lo menos nos explico a los que somos de provincias. Nosotros no hemos tenido una movida, nosotros no hemos hecho una revolución, bueno, nosotros ni en Cádiz ni en Salomán Cádiz no lo hicimos en el pangro, pero bueno, pero sí tuvimos esa ingenuidad, esas ganas de comernos el mundo, esas ganas de ser algo, de los muchos que hicimos Jaramago, creo que hoy solo escribimos, seguimos escribiendo dos, tres, los demás, no sé qué habrá sido, y imagino que siguen escribiendo, pero lo guardan en un cajón, es una opción que puede ser tan legítima como cualquier otra. Yo creo que El anillo en el agua, por ejemplo, la explicación de su fracaso editorial, espero que algún día se recupere y se reconozca lo que fue para los que fuimos, hay una frase que creo que justifica por qué no tiene éxito, y no es que mis amigos fueran famosos, hay una frase que dice no es que nosotros folláramos poco, folláramos mal, es que no follábamos nada, es una historia de adolescentes más preocupados por la literatura y por la revolución que por el sexo, y entonces, claro, una historia de adolescentes que no estaban despiertos a la vida, bueno, es que en aquella época era muy duro, amigo. Lo era, lo era. la historia que te quería comentar antes, cuenta, antes de que se nos vaya, en el mundo Rafa Marín post Lágrimas de Luz, escribo un relato que era un remake de un relato que ya había escrito y que no me necesitaba, que era como el paisaje roto, está contado por una mujer, es una especie de ensayo a lo que yo iba a escribir luego con la tienda navegante. Es la historia de un futuro pues apocalíptico que ya nos da miedo, esos futuros apocalípticos, por favor, vamos a Star Wars, que más divertido. Y en esos futuros apocalípticos la humanidad se había vuelto a una especie de primitivismo, a una especie de de tribus y las mujeres de la tribu daban a luz niños deformes y niños muertos. La protagonista es la esposa del jefe de la tribu y el jefe de la tribu con lágrimas en los ojos tienen que liderar una partida de caza la tribu ve al lado porque allí los niños se nacen sanos. La primera versión que yo escribí era por Rippy donde al final el efecto creo que incluso se dibujó en cómica el dibujo mi amigo Vicente evidentemente el final era el predecible. Las mujeres de los otros parían también niños deformes porque los que traían el mal genético eran los hombres. Pero me parecía una cosa como muy y entonces al final pues gustando el rollo el rollo el momento lírico como un paisaje roto ella decía que era como el paisaje roto la protagonista bueno el cuento termina con que ella se queda en un segundo plano sumario se queda con con una chica de la otra tribu y en efecto tienen hijos sanos y ella se queda pues como yerma desde los acá Elia Barceló y esa es la anécdota que me gusta Elia Barceló en su clase de español en Innsbruck lo dio a leer sin decir quién era el autor y entonces la pregunta cuando los chicos alemanes las chicos y chicas alemanes lo leyeron es esto está escrito por un hombre o por una mujer y todos dijeron que estaba escrito por una mujer por la sensibilidad por la defensa por el no sé qué y entonces Elia reveló que estaba escrito por un hombre inmediatamente era un cuento machista y terrible entonces a mí me hizo mucha gracia yo me quedo con la primera parte que podía colar que el cuento estaba escrito por una mujer que eso es lo que yo ese fue el mío al escribir la calle Bueno pues con esto si te parece hemos acabado la parte que te llamo pues no sé la voy a llamar la música mariniana a esta parte porque es un poco lo que te lo que te lo que te vamos a ir a ella no no sé no va a dejar de de aparecer pero vamos sí ahora quería ir más bien a temas no tanto de oficio que eso vendrá luego sino de cómo estructurar las cosas para empezar los escritores habláis mucho de escribir con brújula y con mapa entonces lo iba a explicar de lo que es brújula y mapa pero es tontería una explicación cortita de brújula y mapa que ahora viene la pregunta como se deja cuenta cuenta bueno escribir de brújula o escribir de mapa escribir de mapa significa que tú te haces un un esquema sabes de dónde partes sabes a dónde llega y sabes por dónde vas circulando vas siguiendo lo que te marca lo que te marca el mapa escribir de brújula es ir dejando que la novela te vaya llevando por su propio pericueta sin tenerlo demasiado claro o simplemente sin jugar a la a cerrarlo todo yo he escrito de brújula escribir al principio lágrimas de luz un libro de mapa y luego he escrito a la deriva que es una cosa que nunca se dice pero las novelas de torre que es donde yo quería llegar están escritas a la deriva quiero decir el barco el barco no tiene timón el barco no tiene timonel y la novela sale y se escribe sola ¿qué recomiendo yo? pues recomiendo que cuando empiezas evidentemente necesitas un mapa necesitas un mapa porque porque sabes necesitas saber qué es lo que quieres contar demasiadas veces en muchísimas novelas y no te digo ya en relatos se nota que el señor empieza a escribir el señor o la señora empieza a escribir y no sabe lo que te quiere contar tienes que saber lo que quieres contar tienes que saber a dónde quieres llegar si necesitas el mapa tienes que usar el mapa el escribir de brújula tanto uno como otro tenían para mí desde jovencitos tenían un problema añadido que era ¿y si pierdo el estilo? ¿y si pierdo la música? si estoy cantando fíjate que estoy cantando no contando si estoy cantando la historia con esta cadencia con este ritmo con estos compases a ver si lo pierdo era un miedo que yo tenía muchísimo al principio a ver si lo pierdo a ver si ya de pronto ya no me suena igual la brújula necesita en cualquier caso tres o cuatro fulcos tres o cuatro mojones en el camino tú sabes de dónde partes y puedes o necesitas saber a dónde vas a llegar lo que no sabes y es lo divertido es qué te va a pasar por el camino y el escribir a la deriva es a lo que Dios sabe tú te quedas en el barco al pairo te llega la tormenta y allá donde te lleve la tormenta y de las tres formas de escribir Don Juan fue una mezcla de mapa y brújula fue mapa en tanto que tenía la historia como guía pero fue brújula porque el personaje era el que me iba el que me iba guiando pero las novelas de Torre que es a donde yo quería llegar estaban escritas completamente a la deriva nunca sabía lo que iba a pasar y lo fascinante era que luego encaja todo Bueno pues casi casi me has contestado la siguiente pregunta muy bien porque así ahorramos tiempo lo primero sí te voy a comentar que música aunque no le llamamos mapa y brújula no le llamamos de ninguna manera existen las tres cosas existen los escritores vamos los músicos de mapa gente que tiene que hacer son las estructuras previas complejísimas existen los escritores que parece que están como decías tú antes en estado de gracia y les sale todo seguido y existen los improvisadores lógicamente lo que más se puede parecer a lo que nos llevamos a la deriva claro yo añadiría que un buen improvisador necesita una preparación previa larguísima uno no se sienta coge la guitarra y le sale todo seguido improvisar es a veces mucho más difícil que usar el mapa o la brújula te voy a contar más que nada para que lo sepan mis alumnos una anécdota de Beethoven que a mí me hace mucha gracia en época de Beethoven los editores no me preguntes por qué no lo sabe nadie tenían costumbre de publicar las sonatas en grupos no una sonata sino un grupo de por ejemplo seis sonatas como si a ti te dijeran que tienes que publicar las novelas de seis en seis bueno pues en una de estas el editor va a visitar a Beethoven y le dice Beethoven que te encargue seis sonatas a ver ¿cuándo me las vas a dar? Beethoven mira ahí las tienes encima el piano total que el editor coge se pone a leerlas que bien está esto que bien está esto oye esto está muy bien y al cabo de un rato le dice a Beethoven oye lo que no entiendo es porque aquí has dejado tantos compases en blanco ¿cómo es posible que sepas lo que va a venir después sin haber escrito estos compases? a lo que Beethoven contesta es que si no supiera lo que va a venir después no podría llenar esos compases esto sería un caso creo que claramente de mapa en todo caso no sé si es aplicable a literatura pero te aseguro que a música sí mapa y brujona serían orientaciones hay algunos autores algunos amigos que su mapa se convierte en una escaleta siguiendo la estructura de cómo se escribe un guión cinematográfico cosa que yo no comprendo es decir yo no no uso ese sistema pero a ellos les funciona porque les sirve a un escritor no les sirve para otro y cada uno tiene su sistema pero saber que la página 30 que tengo que meter el cambio de acción la página 40 tengo que meter el personaje que muere la página 50 tengo que volver a mí eso es que la vida no es un telefilm ni las novelas son un telefilm yo prefiero que el río fluya que la música desborde que de pronto después de un momento de alta tensión llegue un momento de relax una cosa que no he dicho es que yo suelo escribir muchas veces escuchando música escuchando música no soy especialista escucho música de bandas sonoras no escucho no escucho músicas que tengan letra porque me distraen aunque sean en otro idioma entonces es una especie para mí muchas veces la música yo sé que tengo que escribir pues sabía ya no lo hago pero sí sé que o sí sabía que tiene que escribir un momento de acción y pues usaba una música de acción el momento más claro es no sé si se notará si tiene la curiosidad que puede hacerlo en la leyenda del regante el combate final con Teletusa cuando Teletusa llega con los gatos voladores y empieza a atacar la ciudad evidentemente un profano que soy un experto escuchaba el fortuna emperatribundi Hermina Urana y justo un poco antes cuando cuando ella cuando ella sale a caballo a buscar ayuda también de los Caramina Urana una historia se llama Intaverna porque yo ahí escucho el del caballo y entonces y si vas siguiendo la música a la vez que vas leyendo el texto si notas o por lo menos yo creo yo lo noto que la música me va marcando el ritmo me contaba Orson Scott cuando lo dio a un hombre que yo miraba y traducía que en los últimos capítulos de Caruna su libro los escribía con un metrónomo para que para que el sonido le encajara y dice no lo nota nadie yo sí te lo noto que soy tu traductor y te conozco tío como mejor que lo que tú te conoces este libro o sea que hay autores a los que a los que el sonido nos importa muchísimo hay otros autores a los que no les importa nada pero hay lectores que de pronto me dicen nunca me había dado cuenta de lo bien escrita que está esta novela nunca había reparado que una novela puede estar así de escrita claro que eso es la literatura chaval chaval es la música la literatura el fin de la literatura es la música punto estupendo este tema de mapa y brújula es muy interesante esto que cuentas de Torre como una escritura mucho más improvisada como la has llamado no has dicho a la deriva a la deriva efectivamente cuéntanos más si te parece pues Torre es un personaje cuando cuando nadie daba un duro por la literatura de género de género negro en España cuando cuando en mi ciudad no había ni siquiera narradores solamente había poetas yo quise hacer un personaje de género que fuera un policial pero claro yo creo que el policial en España de donde donde tiene el punto en común es la picaresca y entonces bueno pues yo escribí la historia de un pícaro de un pícaro en Cádiz me encontré con un problema cómo se escribe en gaditano cómo se cuentan unos diálogos en gaditano que no acaben siendo los hermanos Álvaro Quintero no por eso claro que sea el San Benito que tenemos los andaluces a ver los andaluces no somos un idioma ni somos una lengua y posiblemente tampoco somos somos un dialecto somos un montón de hablas distintas no se habla igual en Cádiz que en Almería que en Granada que en Sevilla que en Huelva es más en Cádiz no se habla igual en Cádiz como se habla pues que tiene un chiclana que está a 15 kilómetros nosotros deseamos ellos desean hay vocabulario que es distinto entonces yo quería escribir en gaditano en el gaditano de Cádiz no de Cádiz ni de Cai de Cádiz que es como nosotros decimos pero al escribirlo tenía ese problema como digo pa en vez de para como digo ahú como digo áge que es ángel pero ángel no nosotros decimos áge ángel es la gracia que podamos tener y entonces llegar a la conclusión de que podamos escribirlo como como si fuera un monólogo interno y como dice Joaquín Revuelta se ha escrito en lo que en inglés es estilo indirecto me meto dentro de la cabeza de Torre Torre divaga cosita mala empieza bla 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 y el capítulo termina y la novela avanza curiosamente ninguna de las tres novelas de Torre sabía que iba a contar la primera un poco más porque la primera es un anecdotario de un amigo o algo que se cuentan la primera las locuras y las cosas surrealistas que se cuentan las vivió un amigo mío al que yo rebotece el Vito Fiesta la segunda y la tercera ya no tanto quiero decir ya son voy a contar quiero contar qué pasa en Cádiz en la noche de la cabalgata de Reyes y en torno a eso me cuento me cuento una historia policial y la última quiero contar cómo era el Cádiz de los años 60 70 comparado con el Cádiz o el Cádiz de ahora no se notará yo sí lo noto en la tercera novela que creo que es la mejor está contada en dos tiempos y el vocabulario y la música de la actualidad no coincide exactamente con el vocabulario y la música de los años 60 las expresiones son distintas las formas son distintas porque se hablaba de otra manera cuando yo escribo o escribía porque no estoy convencido de que vaya a escribir ninguna más dado el enorme éxito que tengo en ella que cuando yo escribo las novelas de Torre las novelas se escriben solas son novelas que no puedo corregir porque están escritas tal como se habla o tal como se piensa entonces no puedo volver atrás una rata que me haya comido una tilde que me haya comido una palabra que la repito pero no puedo no puedo corregir y cuando las escribo siempre estoy muy atento a como hablan las personas que son mayores que yo mis tíos porque Torre es de esa generación entonces cuando dice no sé baja para largo que yo no sé lo que puñeta es pues tengo que ver como se como se acerol acerolas colbras yo no sé lo que es una acerola ni de qué color son o sea que es una frutita que está medio buena porque lo he aprendido luego y entonces si escucho la música de esa forma de hablar y si quiero reproducirla hasta dentro de lo que quema en los vídeos que hemos grabado los dos que hemos grabado con las historias de Torre yo tengo que forzar el acento yo soy andaluz pero creo que no no tengo un acento tan cerrado como el que tiene como el que tiene Torre como el que tiene Torre cuando Torre habla se seo mucho más rompo mucho más la palabra pero esa música es especial es especial en mi producción primero porque estoy haciendo un homenaje al habla de Cali y segundo porque es fascinante que tú te encuentres con el misterio policial y no sepas para nada cómo lo vas a resolver de qué va no tengo ni idea y las novelas las tres encajan y las tres se cierran bien y bueno el misterio como decían el Chepin y Lod es el misterio es que son divertidísimas y por cierto esto te lo he dicho en privado lo digo ahora al público siempre andas preguntando si los no gaditanos las entendemos se entienden de sobra ya pero los editores es lo que te dicen que no se entienden ya bueno pero los editores que van a saber los editores una anécdota que me llena de orgullo y satisfacción una semana negra una lectora cara que por cierto hace mucho tiempo que no veo que era catalana y me decían hijo me he divertido muchísimo como me he pasado toda la novela intentando descubrir que era una casapuerta y resulta que era un zaguán y le dije yo pero que es más fácil de entender casapuerta o zaguán y le digo hombre casapuerta la verdad es que se te invirtió y digo pues ahí lo llevan ahí lo llevan una anécdota como traductor que también cuento mucho estaba traducido Neverness desde el chingo es mi parcería sí y hay un momento en que están en el planeta helado aquí y están cazando focas y tienen que cazar focas hacer el típico agujero en la nieve le pegan el palo al animal y lo sacan con un garfío y yo siempre procuraba y lo he procurado siempre y no se nota pero yo sé que están ahí en mis traducciones siempre por búho colocar un galitanismo y al al gancho al garfío que nosotros usamos en Cádiz para mariscar para sacar los pulpos de entre la roca le llamamos garabato y entonces puse metimos el garabato y sacamos al bicho y poco antes de entregar la novela digo creo que me pasaba voy a poner garfío en vez de garabato pero me dio por mirar en el diccionario qué significaba garabato y garabato y garfío o sea que muchas veces es la expresión exacta es la expresión exacta en Lufensa ya que ya que hay hay señores pelirrojos que se candean en televisión de nuestro acento tengo que decir que en México cuando fui hace tres o cuatro años y dimos una charla dimos dos charlas con mi agilera y yo el público a la salida me estaban filmando y tal me preguntó pero usted no es español ¿verdad? claro yo soy español ¿de dónde es? soy de Cádiz de Andalucía del Sur es que no habla como los demás habla muy bonito mira que aquí por lo menos me entiende pues sí bueno te voy a dar un disgusto ¿sí? sí porque vamos a hablar un poquito de género de género literario a ti por ejemplo te da y con mucha razón bastante rabia cuando la gente te dice que eres un autor de ciencia ficción es verdad que has escrito un par de novelas de ciencia ficción que están entre lo mejor que se ha escrito en España pero es que claro has escrito un par de novelas históricas que están entre lo mejor que se ha escrito en España has escrito ensayos que están entre lo mejor que se ha escrito en España creo que la coletilla ya queda claro para todo lo demás tú te has movido por todos los géneros en todos los casos por lo menos en mi opinión con bastante éxito los géneros yo creo que encasillan en música yo creo que los equivalentes más exactos a los géneros serían por un lado los distintos tipos de música que si la música del sur de la India que si la música andaluza que si la música clásica que si el pop que si el rock en música por lo menos a mi no me interesa demasiado nadie que esté muy estancado nadie que esté haciendo lo mismo pues mira de tu tierra falla falla es un señor que si hubiera hecho lo que le dejaban hacer hubiera sido un sopincillo de provincias y no hubiera llegado a nada falla de repente coge y dice voy a coger la música andaluza y no se dedica a ser una imitación tonta de la música andaluza que les hubo mucho se dedica a hacer la suya resultado falla es falla o lo horta lo horta es lo horta efectivamente entonces por seguir con autores Luciano Berio es un señor muy interesante que entre o era porque ha muerto que decía que la música debería ser un continuo sin fisuras que el pop hace falta el reggaetón maldita sea hace falta y hacen falta las fugas de Bach hay un continuo sin fisuras entonces te puedes encontrar con Berio haciendo algunas obras complejísimas como las tiene y te puedes encontrar haciendo unas armonizaciones maravillosas de canciones populares las fallas estoy casi diciendo lo que quiero que respondas si no quería ¿tú crees que en literatura pasa algo de lo mismo que los géneros a lo mejor limitan demasiado? los géneros no tendrían por qué limitar quiero decir vamos al cine un momento en el western se puede contar todo el western es la transposición perfecta de la tragedia de vieja en muchísimas ocasiones en el mundo de los post comics del que supongo que hablaremos luego en los años 60 y 70 los superhéroes no eran historias de superhéroes eran historias con superhéroes donde se podía contar de todo en los géneros prácticamente se podía contar pero cuidado ojo lo divertido de los géneros es que se pueden romper se pueden corromper se pueden reinventar yo no me tengo por un autor de género yo no me tengo por un autor de géneros aunque no escribo ciencia ficción ya hace muchos años que no escribo ciencia ficción y si que es verdad que me molesta que me casillen como escritor de ciencia ficción porque con 21 años escribí una novela de ciencia ficción con 28 29 escribí otra y no he vuelto a escribir más todos los demás son de otro son de otro género creo que en el fondo sí, sí lo escribí en ciencia ficción me explico la ciencia ficción es una un way of life una forma de abordar la historia y esa forma de abordar la historia es dirigiéndote a un lector que está en el ajo no tienes que ir explicando sobre la marcha lo que está pasando y creo que por ejemplo en mis novelas históricas estoy escribiendo ciencia ficción en Victoria claramente Don Juan no te explica no te explica cómo funciona cómo funciona un mosquete o un arcabur en Victoria que es otra novela de la que no hemos hablado y que es mi última novela histórica y que también suena muy bonita tendría otra música si el narrador fuera otro otro personaje en Victoria por comodidad y por imposibilidad y por sensatez decido que el narrador sea y afecta y no un narrador omnisciente porque si no tendría que dar una paliza al lector explicando cómo funciona un punífero elero ¿vale? entonces pero esa novela es una novela de ciencia ficción una novela de primer encuentro son señores que dan la vuelta al mundo como pueden haber ido perfectamente a Marte a encontrarse con Marciano en la leyenda del navegante por ejemplo yo rompí las convenciones de la literatura fantástica cuando todavía no lo había hecho nadie cuando nadie escribió Fantasía en España yo me metía a cero viendo el navegante pero ojo si todo el mundo hacía un mundo bárbaro o un mundo tolquiniano o lo único que había yo me fui directamente al renacimiento y jugué con eso con Torre es una novela policial pero es una novela picaresca al mismo tiempo me gusta jugar con los géneros me gusta romper los géneros me gusta ser mestizo eso es una cosa que quizá hemos aprendido mucho o se potencia mucho la semana negra de Gijón contaminan somos todos de muchos géneros y a todos nos gustan los géneros y no hay género malo decía Rodolfo Martínez con cierta coña que yo tenía que escribir un western que es lo que me faltaba y joder es verdad me falta un western no lo voy a escribir posiblemente pero si es verdad que me falta un western y te quedas así con la ropa de uno sí que es verdad cada vez que me me enfrento a un género nuevo intento voy a hacer un pedante a poner la puntilla de ese género para mí yo no puedo escribir ahora mismo otra novela de ciencia ficción después de haber escrito la de Mataluz no me sale no puedo escribir otra novela fantástica después de haber escrito La Lienda y el Agante no me sale mis novelas de terror que son terror muy light terror de fantasmas bueno bueno pues en eso estoy ahora y me estoy invirtiendo hasta que decida que ya no puedo y como además siempre me gusta ponerme trampa pues ahí estoy la trampa más grande literaria que creo que me que me plantea hasta ahora que no vamos a hablar de ella aunque tú la conoces perfectamente y bueno a ver si salgo de esa o no salgo de esa saldrás cuando lo pongas claro que sí bueno pues vamos a hablar un poquitín de cómics tampoco quiero caer en lo de antes y ahora es tan caerte como un autor de cómics o algo por el estilo pero es que es algo que nos va a interesar mucho como músicos lo primero yo creo que es evidente que un cómic tiene verbalmente que utilizar muchísimas menos palabras que una novela salvo que sea Blake y Mortimer o algo por el estilo que a veces no se les ve desde el texto lo que nos acabamos encontrando es que cada personaje tiene un bocadillín es así necesitamos creo yo una expresión completamente distinta de la que ampliarías en una novela lo que me lleva a lo que te preguntaré luego a lo primero pensar tú estás de acuerdo en que distintos medios requieren distintas formas de contar sí explídate hombre explídate no sin duda mira yo recuerdo haber visto Star Trek 4 la de la ballena cuando se les plantea que tienen que salvar la ballena porque aquello que viene y les está hablando en idioma ballenil y entonces Kirk dice viajemos al pasado y viajamos al pasado y yo me acuerdo que le dije al amigo que tiene al lado en el cine yo en una novela habría necesitado 30 páginas para aplicar esa decisión en el cine va automático en cómic va automático en narración necesitas otras formas de contar lo que vale en un género no tiene porque en un medio no tiene porque valer en otro medio hay historias que son de un género y que explotan ese género bien te cuento hace unos años se nos encargó un un cómic que luego nunca se hizo porque quien se apuesta con políticos colgados se queda se nos encargó un cómic sobre la excursión de Cádiz en el año 30 el día en que nacido Torre el personaje hubo una excursión en Cádiz en Polvorín murieron 200 y pico personas es el momento que crea el Cádiz moderno y destruye el Cádiz antiguo no se enteró nadie por la censura franquista obviamente pero en Cádiz es un momento glorioso entonces se nos encargó el cómic hicimos la lo hice como siempre como hice también con 12 del 12 empezar a leer a leer a leer a leer a leer o lo hice con Don Juan y me leí 200 libros para saber donde pisaba pero ese cómic el guión está por ahí lo tiene lo tiene el dibujante que no dibujó por desgracia y ahí sí quise contarlo como solo se puede contar en cómic y nos habíamos planteado que el el libro fuera cuadrado tipo como un disco que estuviera contado a tiras donde íbamos contando la historia de varios personajes antes de esa explosión y de pronto habría un momento en que vamos viendo como las bombas que había que estaban mal cuidadas entran en explosión justo en el momento en que la bomba en la última viñeta estalla la página doble siguiente es todo rojo y cuando vemos la siguiente página después de ese momento de impacto donde no había nada más que dibujo rojo vemos como las viñetas siguientes se han destrozado y se han corrido como dice que se corrieron los tabiches de las paredes de la explosión eso no se puede contar de otra manera en literatura es más esa historia no la he escrito en literatura la podía haber escrito la podía haber reciclado pero no la dejé ahí sí los medios necesitan historias distintas o formas distintas de abordar esa historia yo empecé a novelar y vería ahí que viene detrás tuya y bueno me aburrí a las 30 páginas porque ya había escrito como cómica pero era distinto hay algún relato de de 12 del 12 los 5 o 6 primeros que están escritos o a la vez o poco después del cómic y son completamente distintos lo que funciona en uno no funciona en otro lo que te permite uno no te permite otro siempre dice Carlos Pacheco que en el cómic y en el cine se consigue algo que no se puede hacer en literatura que es el silencio comunicar el silencio ahora me tengo que enrollarte un poquito por los alumnos en el caso en que superponemos los artes en música los casos más claros serían los líder canciones que siguen muy fielmente el espíritu del texto no canciones estróficas y por supuesto la ópera es toda una tradición que los operistas se llevan fatal con los libretistas con los literatos que les escribe el guión ¿qué ocurre? ocurre que tenemos tiempos distintos cógete un texto que te digo yo un quevedo después de cantar nunca consumirme si recuerdas el resto del poema prácticamente en cada verso mete dos contradicciones si yo tengo que ponerle música a eso y expresar cada una de las palabras y luego se contraria no necesito ocho sílabas necesito un par de minutos de música a veces la música va mucho más lenta que el texto también ocurre lo contrario por ejemplo mira la quinta de Beethoven ta 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 esas cuatro notas tienen una fuerza que si tú la tuvieras que contar ¿qué te llevaría? no creo que me note un par de páginas y a lo mejor me quedo corto hay una anécdota aquí muy divertida Beethoven tenía una especie de Grupi Antonia Brentano que se sospecha que puede haber sido la famosa amada inmortal pero no nos metamos ahora en eso la Brentano una de las cosas que hizo fue a cada una de las piezas de Beethoven ponerles una especie de mote entonces el tema de la quinta ta 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 es así llama el destino la puerta de los héroes eso me queda cortísimo y ya que hablábamos antes de Falla Falla es una broma estupenda con esto en el sombrero de Tres Picos hay un momento si tú escuchas la versión sinfónica en que dices ¿qué pinta aquí el motivo de Beethoven? pero si ves la versión narrada la versión con actores y cantantes ves que precisamente es el momento en que los alguaciles llaman a la puerta ta 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 tan así llama el destino la puerta de los héroes para ir a detener al molinero pero bueno ahora que iba por eso mismo ahora viene la pregunta que no sé si es una pregunta muy legítima pero intentemos que sí cuando nosotros necesitamos escoger un texto para ponerle música en un lead cuando hablamos con alguien para que nos escriba un libreto o cuando lo intentamos nosotros mismos necesitamos recursos enormemente concisos no creo que los mismos que del cómic para nada sino necesitamos poder decir mucho en muy poco de la ópera se suele decir que ganan muchísimo si no sabes lo que dice el texto porque efectivamente empiezas a escuchar un aria preciosísima y resulta pues que se yo mira con la explotación de Carmen en Carmen hay un aria maravillosa en que básicamente la amiga de don José le dice que le trae el mejor regalo le trae lo más maravilloso un beso de su madre el aria dura unos cien minutos tú eres narrador yo no sé si se pueden dedicar siete minutos a decir tu madre te mandó un beso pero vamos el efecto el efecto es muy difícil el efecto sí es cierto que es un arte de cintesis más aún que el cine todo tiene que ir muy comprimido todo tiene que ir muy pensado y como va muy pensado muy comprimido no hay nada peor que que digan tonterías que lo que diga el texto esté repitiendo lo que dice la imagen y ahora que estoy traduciendo cómics lo veo lo veo continuamente como muchas veces el guionista tiene que justificar que está ahí el 12 del 12 creo que son tres álbumes los que hice sin palabras porque me gustaba jugar a que el cómic es un medio absolutamente visual que no necesita el apoyo yo creo que el cómic tiene mucho que ver no con la ópera pero sí con el teatro es una obra teatral y cuando tú escribes un guion de cómic yo lo escribo como si fuera una obra teatral nunca le marco a los dibujantes los planes eso es el dibujante y en teoría que no siempre tiene mejor visión espacial y mejor visión estética que yo pero si le marco lo que pasa en la página a veces lo que pasa en la viñeta y sí lo que dice cuando hice los cómics de Iberia Inc sobre todo cuando hice los de Triada Vértice quise jugar a no a no repetir en el texto lo que decía la imagen el personaje de estigma habla o piensa pero no dice lo que está pasando judea que como ella es una empata utiliza expresiones que son sinestésicas o sinestéticas que ahora mismo no sé cómo se dice usa la sinestesia y entonces lo que ella dice no es lo que estamos viendo en la en la viñeta pero lo complementa olor a cuero y cuero y burbón punto y estamos viendo que el señor le está pegando una torta entonces la síntesis del cómic es muy muy complicada porque a veces obliga a que las historias sean demasiado simples y eso va en detrimento de la historieta cuando un autor tiene cancha para contar sus historias en muchas páginas le sale mejor que evidentemente cuando te voy a contarlo en ocho o en diez porque al final corremos el riesgo de que hacemos un chistecito mezclar la palabra con la imagen es muy complicado porque cuidado como siempre usan los pachecos una frase que a mí me hubiera gustado crear los cómics se compran por los dibujos pero se recuerdan por las historias pues nos acabas de dar un consejo utilísimo esto que acabas de decir de que lo que está contando la imagen no lo repitas tú en palabras es algo utilísimo tanto para los líderes queridos alumnos como estáis oyendo como en su caso para la ópera es un consejo que de verdad lo voy a repetir muchísimo de aquí a que me jubile a ver que de clase bueno pues ahora un tema que yo creo que te va a gustar te empiezo por hablar un poquito de un compositor japonés que se llama Toru Takemitsu que es uno de mis favoritos este señor hacia el final de su vida habla de algo que él llama el océano de la tonalidad no la tonalidad en el sentido musical sino de los tonos de los sonidos y bueno pues él acaba haciendo obras que son como navegar en ese océano con lo cual muchas veces de una obra a otra se traspasa motivos se traspasa melodías completas como su vida es la música y una de sus músicas favoritas es la de Debussy no le importa meter Debussy no estamos hablando de una cita estamos hablando naturalmente como algo muy natural naturalmente ya sospechas que estoy pensando en Esteban de Oso Pedrán que el protagonista de Juglar que figura en por lo menos otras dos de sus novelas estoy pensando en Ora Pronovis que aparte de tener sus tres novelas no dos son dos libros dos libros uno de relatos y otro largo efectivamente pues aparte de eso también circulan por Don Juan el propio Don Juan también se da una vuelta por las páginas de Victoria que la tenés ahí a tu derecha entonces yo siento en esto una cierta relación es un tema además que me resulta muy fascinante porque creo que cada vez más estamos no tanto leyendo historias lineales o músicas lineales como disfrutando las cosas en algo que yo era muy ¿cómo se dice? muy pedantemente espacio mítico como efectivamente tú eres muy de Star Wars Star Wars tiene una cantidad de contradicciones tremendas no lo digas tú lo ves y yo ¿a quién le importa? lo que estás es viendo un mito rey Arturo vale sí Lanzarote es el mejor caballero del mundo pero jugando no lo ves el Grial ¿quién lo rescata? Lanzarote lo rescata Parsifal o Percival lo rescatan Gawain Garta porque historias hay con todos ellos rescatando el Grial insisto ¿a quién le importa? bueno estoy hablando demasiado nos comentas un poco estos personajes que te circulan por varias novelas ah y perdóname que voy a añadir al Príncipe Valiente que circula también por Don Juan mira yo hace años cuando yo fui muy 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 feliz yo muy feliz como profesor me encanta ser profesor pero con más feliz he sido los 11 o 12 años que fui profesor de literatura universal ¿vale? lo primero que yo quería enseñarles era que los libros no se estudian los libros se leen y se disfrutan si tú tienes que estudiar tus libros mal vamos una novela o un poema lo disfrutas a nivel piel no hace falta que lo analicen y que te subieran y pensando en qué tipo de en fin el romanticismo el realismo el naturalismo el surrealismo qué tiempo estamos literariamente y acuñé no sé si creo creo que lo acuñé el término de referentismo estamos en una época de referentes todo lo que estamos haciendo está haciendo guiños a cosas que hemos visto que hemos leído a cine a televisión a músicas entonces bueno llega el momento que ya el guiño es voy a autorreferenciarme y bueno sí ahora Pronovis aparece y creo que nadie se da cuenta en un relato mío que se llama La sed de las banderas o la historia de la Maja Muerta donde aparecen los sacerdotes a punto de destruir el cuadro maldito de Goya Don Juan sí aparece y sí se cruza en la llegada de Victoria a Puerto Esteban salen tres novelas ya ¿por qué? pues porque en el fondo me gusta jugar a a que los personajes son más grandes que la vida ¿no? hay un personaje en la historia última de Dora Pronovis perdón el el multiforme el cambista el el espía que se cambia de hombre ese disfraz de hombre mujer que bueno no sé si voy a escribir alguna vez la novela pero no sabemos qué le pasa al final de ese libro y para mí que se vino a España y fue un icono de la movida y aparece aparecería en la en la cuarta novela de Torre que nunca ha escrito y quizás no escriba nunca que tiene un título muy gráfico que es Los muertos de Madrid y que sería Torre en la movida entonces donde imagínate a Torre que se pierde yendo de de su casa al almacén de la esquina perdido en ese mundo en ese mundo de del Madrid del Madrid de los años 80 y me gusta pensar que los personajes están en varios sitios a la vez lo curioso es que los personajes no los lectores no los pillan eh grandes fans de 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 jugular no han pillado que jugular es el suculturero perdón por el spoiler de de Mentomori eh grandes fans de la obra de Robert Howard no han pillado que en el asedio de Viena de Don Juan eh aparece un personaje que luego que tiene mucha relación con el con el mundo de de Howard y que incluso Don Juan utiliza el pseudónimo del personaje del cuento de de la sombra del buitre de Howard el referentismo el referentismo es muy divertido y a mí me me gusta llevarlo a al extremo ¿no? lo que estoy escribiendo ahora que no quiero decir lo que estoy escribiendo ahora porque me lo va a pillar cualquiera que pase por ahí independientemente de la historia que estoy contando estoy haciendo muchos referentes al autor de las obras que estoy que estoy contando ¿no? y si los pillas bien y si no los pillas pues tampoco pasa nada el referente no puede no puede ahogarte la el goce de la novela pero si lo pillas mejor cuando en en clase yo suelo poner películas en inglés ¿no? y últimamente yo me siento delante del ordenador yo veo la película aquí y ellos la ven por el estado detrás mí y claro yo con el control voy parando a la escena y muchas veces digo ¿qué estáis viendo ahí? y ellos ¿está pasando? no, no, no me digas ¿qué está pasando? dime ¿qué estás viendo en esa escena? entonces no lo pillan y para ellos me dicen esto digo eso es lo que eso lo ha puesto ahí el autor o el director o los que están ahí para que tú lo veas entonces la pregunta es ¿y tú cómo te das cuenta de esas cosas? y la respuesta es porque lo han puesto para que yo me dé cuenta de esas cosas bueno un libro que curiosamente no ha salido todavía mira que han salido títulos en el ratito este es Mundo de Dioses yo cuando compré Mundo de Dioses fue leer el prólogo y quedarme bastante a cuadros no recuerdo quién era el prólogista y casi como no voy a hablar bien de él no lo digas no, Miquel Barceló que era el el director de la colección que hacía todos los prólogos bueno pues es que me quedé un poco sorprendido porque decía que empleabas aliteraciones y empleabas onomatopeyas antes haces esta referencia que es el principio de la entrevista a que bueno que tú lo que eres es un escritor entonces se entiende se sobreentiende es mi opinión que tienes el oficio que debes conocer los medios y seguramente sabes lo que son aliteraciones y sabes lo que son hasta metáforas y hasta sin éctodos sin éctodos perdón bueno en música hay una especie de idea que es que el saber demasiado mata la inspiración claro lo ves a a Bach uno de los libros sobre Bach se llama Bach el músico sabio ves a un Mozart que resulta que sí en la película será tanto perdido en la historia resulta que su padre de paso que le explotaba como infante pasándole por todas las cortes de Europa en cada país le hacía estudiar con el mejor experto del mundo pues claro sale como sale en todo caso la pregunta es una pregunta cortita ¿tú crees que existe esta disimilitud esta discrepancia entre técnica y inspiración? no tiene no tiene por qué ¿verdad? no tiene por qué la libertad no obliga la libertad permite entonces tú puedes decidir cómo escribir una historia y la puedes adornar o la puedes no adornar si es cierto que tú tienes o deberías saber como escritor cuáles son los trocos cuáles son los cuáles son los cuáles son los yo alguna vez no era más o salvo que ahora que ya todo me da igual yo definí la figura literaria como los efectos especiales de la literatura son lo que son lo que te da la gracia lo que te da la sal ¿no? es como cuando cuando escribí por ejemplo con cuáles no tiene nada que ver pero sí tiene que ver yo me leí más de 200 libros sobre el siglo yo sé del siglo yo sé del siglo o sabía del siglo ya mi disco me lo ha borrado mucho 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 de la memoria salió del siglo lo que no te puedes imaginar pero no lo utilice todo porque no pretendí dar una lección de historia pretendí que mi personaje se moviera en ese siglo es más cuando la bibliografía que utilizaba pasaba del tiempo que yo estaba contando dejaba de leer para no contaminarme para no meter gaza por historia pues lo mismo a la hora de escribir tú necesitas tú tienes que saber cuáles son las herramientas de tu oficio tú tienes que saber desde la puntuación hasta las tildes hasta los juegos florales que son lo que otros te dicen que soy soy barroco ¿no señores? que sé que sé lo que estoy utilizando ahora mismo tenemos no sé cómo llamarlo pero no me gusta lo que se está viendo en el mundo editorial español y no sé si en el mundo editorial del mundo mundial que es que tú escribes una novela y llega un señor que es el corrector de estilo y te la corrige y te la cambia porque no escribes entonces la novela el corrector de estilo tú imagínate que estás en el Camp Nou y Messi va a tirar un penalti y el que tira el penalti y un señor que está en el público el escritor es muy consciente de que él escribe lo que escribe sino para qué escribe anécdota una historia de Almeida no hola para una novela en la que hemos hablado aquí hola soy tu corrector de estilo ¿y tú qué? ¿tú eres qué? mi hijita no me cambies ni una cosa yo me hago responsable de lo bueno y de lo malo que he escrito el chaval se quedó como muy cortado muy muy cortado que mira si hay una tilde que está mal puesta si hay una coma que está mal puesta vale pero no me vayas a cambiar lo que yo quiero decir porque yo me lo he currado durante mucho tiempo el muchacho tuvo el detalle de decir cuando terminó no se podía cambiar nada me ha pasado con dos con dos dos correctores si a mí me tienes que corregir el estilo entonces no soy yo como si me doblas como si como si estuviéramos con faldas y algo con faldas y algo perdón encantándose a la lluvia y cantar a mi reino y no la rubia no el autor tiene que conocer la herramienta de su oficio y tiene que utilizar todo lo que está en su mano y por supuesto tampoco hay que usarlo todo pero sabes que está ahí bueno ahora te iba a preguntar pero la verdad es que te has referido a ello casi al principio de la entrevistilla sobre si el escritor debe leer mucho evidentemente lo has dicho antes que sí voy a dejar la pregunta y analizar analizas lo que lees vamos a ver yo yo he llegado a un punto de menor retorno el problema es que mira yo me he tirado 30 años traducción y aún así he sido capaz de tener 30 años publicados cosa que me dicen ¿de dónde sacas el tiempo? yo no se lo robo se lo robo a mi mujer como todo el mundo sabe pero a la hora de escribir a la hora de plantearte una historia yo necesito no sé necesito saber qué es lo que estoy haciendo necesito juzgar si si leo mucho o yo leí mucho en una etapa de mi vida adolescente ya de mayor ya leo menos y por desgracia ya no releo quizá porque como decía unbral cuando relees un libro lo que estás buscando como tú eras no estás volviendo volviendo al mismo al mismo libro al contar las las historias al intentar al intentar buscar tu voz pierdes un poco la voz de los demás yo en mi doble faceta de escritor y de traductor perdí o he perdido gran parte del gusto por leer porque no puedo dejar de analizar no puedo dejar de pensar yo lo había hecho de otra manera y no es culpa del autor que leo es culpa del lector y del escritor que soy hasta el punto de que durante muchos años he leído en otro idioma o he leído ensayos en vez de novelas porque como traductor ves los fallos de traducción y como escritor ves las carencias o los enfocos distintos que tú habrías hecho en un libro con lo cual esa es la maldición del lector yo estudié a Juan Osvaldo Galán que leer novelas a partir de cierta edad era una pérdida de tiempo y en el fondo yo no sé si lleva razón o no pero yo me tiro durante mucho tiempo sin leer novelas bueno durante la redacción de Don Juan prácticamente me tiré sin leer novelas años solamente leía leía ensayos y sin embargo te hace un tiempo a esta parte y sobre todo aprovechando estos días del confinamiento si estoy leyendo muchísimas novelas y muchas de ellas muy malas y muy simples y me estoy divertiendo mucho precisamente porque son muy malas muy simples las acepto por lo por lo que son muy bien queda ya muy poquito vamos a ver como te creo muchas veces un problema con alumnos y entre vos alumnos que me vienen y me dicen oye Enrique que estoy tardando muchísimo en escribir algo yo creo que tienen un poco la sensación de que bueno que lo normal es escribir en tu caso pues a lo mejor 10 páginas al día y el día que escribes 9 es que es un ejemplo ya se hizo muchas bueno 5 páginas al día el día que escribes 4 entonces a lo mejor estás enfermo ya son 3 más que yo bueno entonces solo una pregunta rápida don Juan te has dicho antes que tardaste en escribirlo 5 años cuéntanos aunque yo ya lo sé como escribiste Crisis pues mira Crisis es una novela improvisada totalmente y que se publicó en Pro Cultura que es una revista online de aquí de Caribe que me la pidieron con los amigos es una novela que escribí se publicaba los viernes me parece y la escribí que era miércoles en una hora libre que tenía en el horario del colegio me iba me iba al departamento me encerraba allí abría el ordenador y está y escribía el capítulo sin saber lo que iba a escribir y sin saber lo que iba a continuar una especie de a la deriva total y bueno lo fui escribiendo escribiendo ahí está el libro que no se ha recuperado como libro a mí me gustaría aunque creo que se ha grabado muy antiguo porque era muy muy contemporáneo era la época del Bastallá y de los indignados pero era una especie de de espita por donde yo dejaba escapar toda la concentración que me requería el escribir Don Juan al escribir Crisis que era Crisis con dos S y yo siempre había pensado que si se publicaba el libro las dos S de Crisis fueran las S S que llevaban aquí los muchachos del Belladolfo y fue una especie de juego de bueno una pachanguita de fútbol que puedes hacer en la playa con tus amigos si te llamas Cristiano Ronaldo muy bien pues acabamos recomiéndonos un libro los tuyos no los tuyos ya los voy a recomendar de sobra todos además entonces un libro uno nada más un par de ellos si quieres pero que no sean 20 no no por afinidades pero ya lo he nombrado para mí la minfa fue un descubrimiento pero un libro que me dio coraje no haberlo descubierto antes fue Evo Marzo de Música Alain que tiene muchos puntos en contacto con la leyenda navegante porque es el mundo renacentista de colores de música y que cuando lo leía llevaba dos tercios escritos de la leyenda navegante entonces no me sirvió me hubiera gustado que me sirviera entonces por un lado la minfa es un brazo y por otro lado Evo Marzo de Música Alain una película uno que hay que recuperar bien una película yo siempre digo que mi película es favorita con faldas y a lo loco pues me gusta mucho me río mucho me parece maravillosa y es una pena que iniciara en una segunda parte porque a esos personajes les está esperando el crack entonces yo me imagino Oswood arruinado a Marilyn y al Joe otra vez en el paro y al otro pobre intentando vender lo que sea y me parece que ahí habría algo muy divertido por contar pero ya no está ni Billy Wilder ni Diamond ni están los más viejos actores una banda sonora Samuel Allentine una canción show must go on mira que no me gusta un cómic príncipe valiente como ese otro una serie hay tantas series un par de ellas creo que la hemos olvidado injustamente quizá estéticamente se ha quedado un poquito un poquito antiguo pero creo que fue el principio de todo más física para partir y la última pregunta son muy pocas encuestas pero siempre acabo con esta pregunta hay que ser terroristas si quieres luego la corto ¿cuál es la pregunta que no te han hecho nunca en una entrevista pero que te gustaría contestar? pues si te digo la verdad no lo sé porque como siempre me salgo por petenera con lo que me preguntan pues no te sé decir no te sé decir si me tiño ¿cómo? si me tiño tú te tiño el pelo no muy bien pues por mi parte hemos acabado muchísimas gracias yo me lo paso lo hago muy bien y espero que a tus alumnos les divierta tanto como creo que nos hemos divertido nosotros a pesar de que mira aquí el reloj nos hemos tirado una hora tres cuartos hablando que se dice pronto perfecto perfecto